Hola, un saludo para ti mi querido amigo o amiga que ha seleccionado este video Te voy a mostrar acá Bueno, como dice el título, el tutorial de este video en esta oportunidad es sobre PowerPoint Y es que bueno, te voy a mostrar como se utiliza el álbum de fotografías Mira, es algo bastante sencillo y es algo muy muy útil a la hora de alguna emergencia Yo tengo por acá abierta mi página de mi programa de PowerPoint Y bueno, si te fijas en la pestaña de insertar aparece una opción que dice álbum de fotografías Bueno, al darle clic allí aparece esta ventana emergente Donde tenemos las siguientes opciones, archivo disco que es donde vamos a estar buscando las imágenes que queremos colocar en el álbum Y una opción para insertar un cuadro de texto Ok, aquí le vamos a dar clic, te va a dirigir hasta donde tienes imágenes en tu equipo Yo por lo menos tengo acá esta ya preseleccionada de fondos que tengo de algunas ciudades Entonces tú seleccionas las imágenes que deseas utilizar en la presentación Vamos a escoger algunas por acá Vamos a llevarnos esta, esta Nueva York que no puede faltar Ok, vamos a seleccionar esas Vamos a ver cuántas las selecciones, selecciones 6 Muy bien, aquí te indica, ves, entonces puedes ir viendo Ahí tienes una muestra Aquí subes, bajas Ok Tienes la opción de quitar Si tienes que quitar alguna Por aquí tienes la opción de voltear Perfecto Y hacerle otras aplicaciones Yo por los momentos no le voy a hacer nada ¿Por qué? Porque esto es algo que yo recomiendo para, en caso de emergencia Por ejemplo, si tienes una serie de imágenes que mostrar Por lo menos a la hora de la apertura de una empresa Y hay imágenes que mostrar de las diferentes áreas, diferentes departamentos Entonces lo puedes hacer a través de un álbum de fotografía Ya tú vas a ver la utilidad Ok, tenemos otras opciones aquí abajo Que es el diseño de la imagen Dice que ajustar a la diapositiva Y aquí vemos la muestra O sea, va a abarcar toda la diapositiva Dice una imagen Reduce Y coloca la imagen Si te fijas Voy a volver a ajustar la diapositiva Aquí hay una opción Que está deshabilitada Cuando yo escojo ajustar la diapositiva Cuando le doy una imagen Se habilita ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es colocar un título debajo de la imagen Yo puedo habilitar esta pestaña aquí Automáticamente Cuando yo vaya a crear el álbum Ese título se va a colocar allí De acuerdo al título que tiene la imagen Entonces, si es una imagen que abarca toda la diapositiva Obviamente no va a tener opción a colocarle títulos Por eso que se deshabilita Una imagen Tienes opción para dos imágenes Y se va a colocar así en la diapositiva Yo voy a seleccionar una imagen por ahora Forma del marco Es como quieres que le aplique la forma aquí a la imagen Hay varios Marco sencillo negro Está rectángulo sombreado central Rectángulo de bordes suaves Este me gusta bastante Y luego en tema Te vas a examinar Y te va a llevar a la carpeta de Microsoft PowerPoint Donde tienes temas para elegir Vamos a elegir alguno de estos Cualquiera Ok Entonces, una vez que tienes todo esto Tienes la opción también de poner todas las imágenes en blanco y negro Yo no lo voy a habilitar así La voy a dejar original Le vas a dar crear Ok Y se ha creado Completo con portada y todo Y tenemos una imagen para cada diapositiva Según lo que le indicamos allá Y si te fijas Lo mejor de todo es que ya aparece el título Claro, eso sí El título que tienes en la carpeta de imágenes Donde la ubicaste Está correcto Si no está correcto Puedes dar clic Y entonces puedes editar Puedes editar Puedes cambiar el tipo de letra El tamaño de la letra Eso lo puedes editar Yo no lo voy a hacer Porque fíjate Lo que quiero mostrar es que Automáticamente ya esto está listo O sea, tú no tienes que ir Y empezar a abrir una diapositiva Insertar otra diapositiva Otra diapositiva Y te vas a insertar imagen La colocas Vas a insertar imagen La colocas Y vas distribuyendo No O sea, el álbum de fotografías Hace todo ese trabajo automáticamente Ya no tiene que hacer más nada Así como está, está listo Eso en caso de que no tengas tiempo De estar editando Ahora, si hay tiempo de editar Si tiempo es lo que sobra Entonces tú te puedes dedicar Y entonces si no te gusta esto Tú puedes cambiar el tema Puedes ir cambiando el formato del fondo Por cada diapositiva Si lo quieres hacer un poquito más personalizado Y bueno, eso se puede hacer así Aquí lo único que hay que cambiar Ya es el título Vamos a ponerle ciudades Y esto que aparece aquí Es porque automáticamente Toma el nombre que tenga tu equipo Vamos a suprimirlo Se puede colocar otra cosa Vamos a dejarlo así solamente Y ya está listo Para ponerlo en modo presentación Bien, si te vas otra vez acá A esta opción Fíjate que ya tienes habilitada La opción editar álbum de fotografía Si hay algo que quieras corregir Si quieres eliminar una fotografía Ok O quieres que la presentación del álbum Este en dos imágenes Entonces tú le das a actualizar Y él automáticamente se corrige ¿Lo ves? Entonces ya tú no tienes que hacer ese trabajo Empezar a estirar la imagen Copiarla, recoger O sea, el álbum de fotografía A mí me parece que es muy útil De verdad que sí Si necesitas editar otra cosa Vuelves aquí Y bueno, editas Entonces acá puedes cambiar el tema Si no te gusta el tema Recuerda que tú puedes también Colocar tus fondos personalizados Muy bien Vamos a hacer la prueba con otro álbum Nuevo álbum Tengo un álbum por allí Que es De frutas Esas son las imágenes que voy a buscar Acá en fondos de pantalla Frutas Ok Vamos a escoger unas cuatro imágenes Allí Estas cuatro Y entonces Acá le vamos a decir Que aparezca una imagen por fotografía Y que habilite los títulos Los títulos que tengo Por las imágenes son estas Entonces allí va a haber que Editar los títulos Rectángulo redondeado Vamos a colocarlo así Y vamos a escoger Un tema X El tema no es obligatorio Lo puedes editar A tu manera De una forma más personalizada Aquí ya aparecen las imágenes Y los títulos que se vienen Son los títulos con los que está guardada La imagen en tu equipo Entonces en este caso Sí habrá Que editar Entonces se puede editar Normal Cambias el número El tamaño El color Todo lo que le quieras Editar allá En esa parte Vamos a poner aquí Melocotón Ok Vamos a dejarlo así Muy bien Bueno entonces Yo creo que este Aquí bueno Cambiamos el título Yo creo que Esta opción De álbum De fotografías Es muy Útil Más que todo O sea La utilidad que yo le veo Es que a la hora De una emergencia O bueno A la hora de una emergencia O a la hora de que tengas Que colocar imágenes En la diapositiva Porque resulta que En la presentación O la exposición Hay que mostrar muchas imágenes Entonces creo que En vez de ir a hacer Haciéndolo paso a paso Voy estirando la imagen La coloco por aquí Le coloco el título por allá Creo que el álbum de fotografía Te ayuda automáticamente A que todo quede Exactamente igual Él te coloca las imágenes Y te coloca el título Automáticamente Y le pones un tema Para que no estés editando fondo Ni nada Entonces bueno Sencillo Esa es la utilidad Del álbum de fotografías Espero que te sirva En algo Y bueno Este ha sido todo El tutorial En este video En esta oportunidad Nos vemos en un próximo Video tutorial Gracias por seleccionar Mi video Si les quiere Chao Chau Chau Gracias.